Vegetariana, eso tal vez no, que soy vegetariana mas no vegana. Hay un sueño, llegar a viejita al lado de mi esposo, agarrada de su mano, amándonos y siendo felices los dos. Sí, es una cosa rarísima en las razas occidentales y muy burlada por algunos amigos y muy deseada por todos los que salen conmigo en las noches y a los restaurantes. Yo soy alérgica al licor, al alcohol, entonces soy la conductora elegida. Salgo barata porque no me tomo la champaña ni el vino de nadie. Siempre voy a manejar, luego todos se emborrachan menos yo. Según otra parte de amigos, pobrecita que aburrida. Soy la caja negra de todas las fiestas porque al no beber ni consumir ningún tipo de ayuda para estar toda la noche, me doy cuenta de todo lo que pasa en las fiestas. La mano de quien se deslizó por la pierna de quien, quien se fue al mismo tiempo que quien. Afortunadamente, soy como una caja negra. No me abro, estoy sellada, pero eso, eso soy alérgica a eso. Ay, a la langosta, salgo más barata aún. Mi marido dice que por eso se casó conmigo. No licor, no diamantes, no carne, no langosta ya. Se casó. ¿Algún vicio? Ay, sí. Miguel Baroni. No. 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 ¡Gracias!